Es la hora cinco, el tiempo no tiene fin Una fuerza oculta nos lleva con la música Es la hora exacta, escapémonos de acá Agarra mi mano y entrégate a mi voluntad Y que la vida nos vive De la maldita culpa lejos del bien y lejos del mal Lejos del bien Y que la vida nos lleva con la vida Adivinaciones que llegan al amanecer Tus mejores días adentro de mi cuerpo Tu verdad debes sentir Más allá del bien y el mal Escapemos, queremos Entrégate a mi voluntad Y que la vida nos vive De la maldita culpa lejos del bien y lejos del mal Vida mía Escapemos De la maldita culpa lejos del bien y lejos del mal Lejos del mal Lejos del mal Lejos del mal Tú Tú Lejos del mal Tú Lejos del mal Lejos del mal Lejos del mal ¡Gracias!